Kilómetro 483, ruta nacional número 5. A nuestras espaldas lo que será de aquí en más y lo que se viene trabajando hace ya algún tiempo para transformarse en este campus de Utu, en este campo operativo, en el campo de práctica para lo que tiene que ver con Utu y la importancia del mismo para Rivera y para toda la región, así lo han destacado las autoridades. En lo que tiene que ver con este local, una de las preocupaciones y de los temas que preocupaba era la no llegada de la energía eléctrica, a pesar de que los cables de alta tensión pasan acá, están arriba prácticamente de la entrada del local de Utu. O sea, la línea pasa acá, pero bueno, la conexión, la misma, había demorado muchísimo tiempo. Era uno de los pedidos, recordamos aquí alguna visita de los diputados departamentales, recuerdo un planteo directo que se le hizo por parte de las autoridades, del director de Utu al diputado Marne Osorio, al senador Tabaré Viera y al representante también de Utu que visitó en su momento. Ya vemos al personal de Ute que está trabajando y realizando la conexión y, como se conoce popularmente, la bajada de energía eléctrica. Bajar la energía eléctrica y este local pasará a contar a partir de hoy ya con la conexión. Bueno, ustedes además, el equipo que está siendo instalado es importante, requiere, vemos ahí en esta oportunidad, dos operarios trabajando para la conexión de la misma. Así que bueno, este 6 de agosto será un día importante para Utu, ya que este campus pasará a contar con energía eléctrica y ya en ese salón que veían ustedes en imágenes de Rubén Alves va a poder dictarse las clases y todo el trabajo que requiere en este predio de Utu. 6 de agosto, la bajada de energía eléctrica ya se concretó.